Hola, bienvenidos al curso de herramientas informáticas. Vamos a trabajar las fórmulas. La fórmula es la técnica que se utiliza para hacer un cálculo. En Excel, la fórmula consta de unos elementos que son datos constantes, referencia a celdas, nombres, funciones y operadores. Las fórmulas en Excel empiezan con el signo igual. Vamos a ir identificando cada uno de los elementos. En este archivo de Excel, encontramos en la fila 6, vamos a tener una serie de datos constantes. Nos vamos a apoyar en ellos para elaborar las fórmulas haciendo referencia a cada uno de sus elementos. Veamos cada uno de sus elementos. Voy a crear entonces una serie de datos de 100 en 100. El 100, 200, el 300, con el fin de ver cómo se comportan dentro de la fórmula. El 400, que es el dato que sigue, voy a copiarlo como un comentario porque lo voy a utilizar como un dato constante. Bueno, entonces, la celda siguiente la vamos a dejar para utilizarla como un dato de función. Pero correspondería al número 500. Veamos dentro de la fórmula el dato constante. Entonces, el dato constante es el que se digita directamente en la fórmula. Puede ser numérico o alfanumérico. El dato alfanumérico se escribe entre comillas. Entonces, por ejemplo, podemos hacer referencia a un número, cierto, igual a 100, pero también puedo hacer referencia al texto, digamos, 100. Para que el 100 sea tenido, la palabra, el texto sea tenido en cuenta, debe de ir entre comillas. Vamos a ver elemento que hace referencia a la celda. Cuando vamos a referenciar una celda, es decir, escribimos la dirección de la respectiva celda, en este caso B6, hay que tener en cuenta si esa celda va a ser copiada a otro lugar. ¿Y qué valor esperamos? Si esperamos que al copiar esta fórmula a otro lugar, cambie tanto la fila como la columna, se mueva de manera relativa, dependiendo el número de filas y de columnas que se mueva, vamos a dejarla como referencia relativa. El siguiente tipo es referencia absoluta. Cuando vamos a utilizar una celda como referencia absoluta, es decir, el dato ha de permanecer en todas las celdas donde vaya a ser copiado, utilizamos la tecla de función F4. F4 es una tecla switch que si la pulsamos una vez, le antepone el carácter pesos tanto a la columna como a la fila. Si la volvemos a pulsar, le antepone el carácter a la fila, luego a la columna y luego desaparece. Vamos a dejar este tipo de referencia como referencia relativa y veamos lo que ocurre. Copiemos esta fórmula en estas celdas abajo y observemos. En este primer caso hace referencia al contenido de la celda CB7. Entonces, sigue la misma columna, pero bajó una fila. En esta otra celda, vamos a ver qué hace referencia al contenido de la celda C8. Entonces, se movió a la columna C y bajó dos filas. Entonces, dependiendo del número de filas y de columnas, va a traer el dato. Entonces, a esto lo llamamos referencia relativa. Si lo que queremos es lograr que el dato permanezca en todas las celdas donde las vamos a copiar, la vamos a llamar referencia absoluta, le anteponemos el carácter pesos tanto a la fila como a la columna y observemos al copiarla, permanece el mismo valor. Si miramos, hace referencia al valor inicial que está en B6. Si vemos esta otra, hace referencia a la misma celda B6. Entonces, todas estas celdas van a ser referencia a la celda B6. Bueno, entonces, esta nos ha quedado como referencia absoluta. Veamos que también podemos dejar fija solo la fila o solo la columna. En este caso, en este caso, se llamará referencia mixta de fila o mixta de columna. Veamos, en esta celda, utilicemos el mismo contenido de la celda B6. Dejamos fija solo la fila, el número 6. Y veamos qué ocurre al copiarla. Cuando copiamos la celda, en la parte de abajo, nos queda referenciada la celda B6. Pero, cuando miramos la celda de al lado, se mueve, se desplaza de columna. Se desplaza una columna más, queda referenciada la celda C6. Observe, dejo fija solo la fila. Miremos en la parte de abajo, en la fila siguiente, hace referencia a la misma celda B6. Y en esta, hace referencia a la celda C6. Bueno, veamos la referencia mixta de columna. Referenciamos la celda B6. Fijamos la columna B, anteponiéndole el carácter pesos. Y observemos, al copiarla, lo que ocurre. Si observamos, en la celda de abajo, hace referencia a la misma columna, porque la dejamos fija, pero bajó de fila, a la fila 7. Si miramos este otro valor, observamos que permanece en la misma columna, pero bajó de fila, ¿sí? Por lo tanto, va cambiando de posición. La columna permanece, pero va buscando el dato en la fila siguiente. Bueno, entonces, tenemos, que hay referencia relativa, absoluta, mixta de fila, mixta de columna. Veamos ahora que podemos utilizar también como elemento dentro de la fórmula los nombres. Los nombres. Una celda se puede nombrar. Y en vez de hacer referencia a la celda, simplemente escribimos el nombre. Por ejemplo, vamos a nombrar la celda que contiene este dato 300, es la celda C6, la vamos a nombrar como dato 1. Lo podemos hacer utilizando el cuadro de nombres que aparece al lado derecho de la barra de fórmulas. Escribimos dato 1. En la fórmula, entonces, podemos escribir directamente igual a dato 1. Observe que nos ofrece el nombre que hemos asignado. Lo podemos aceptar o directamente escribirlo. Y nos trae el valor de la celda C6 que se llama dato 1. Cuando copiamos una celda que contiene un nombre, el valor permanece. Se comporta de manera absoluta. El valor permanece en todas las celdas donde se haya copiado. También podemos nombrar un dato constante. Entonces, vamos a utilizar como dato constante el 400 para crearlo significa esto que no va a aparecer en ninguna celda, sino que simplemente lo vamos a ir a crear en la ficha de fórmulas. Encontramos el grupo nombres definidos administrador de nombres. El administrador de nombres consta de tres fichas nuevo, modificar, eliminar. Y nos muestra cada uno de los datos que hemos nombrado. Vamos a crear entonces uno nuevo. Desde el administrador de nombres podemos también nombrar la celda. Si dígito un nombre, por ejemplo, dato dos, dato dos, le puedo decir el ámbito donde va a funcionar esa celda con el mismo nombre, que puede ser en una sola hoja o en el libro. Vamos a dejarla en el libro, por defecto él lo asume y en vez de referirse acá al contenido de la celda, vamos a escribir el valor, en este caso cuatrocientos. Le damos a aceptar, podemos poner un comentario que nos recuerde qué elemento hay. Nos muestra entonces que el dato dos es un valor que equivale a cuatrocientos y se refiere al mismo dato constante de cuatrocientos y que el ámbito es este libro. Vamos a darle cerrar y observemos que dentro de la fórmula puedo hacer referencia al dato dos. Le damos a aceptar y nos trae el valor del dato constante que hemos creado que no aparece como constante de ninguna celda. Bueno, igualmente otro de los elementos importantes dentro de la fórmula son las funciones. Las funciones son fórmulas predefinidas por Excel o por el usuario que agilizan los procesos. Constan de unos argumentos tienen un nombre de función unos argumentos que van entre paréntesis separados por la coma o el punto y coma dependiendo de la configuración regional de cada máquina. Veamos por ejemplo la función suma. Si tenemos claro el nombre de la función y sus respectivos argumentos podemos empezar a escribir la función directamente sobre la celda respectiva vamos viendo que nos va ofreciendo unas opciones. En este caso vamos a sumar estos datos que hemos ingresado como datos constantes. Entonces simplemente hemos seleccionado las celdas que están contenidas en el rango de A6 a D6. entonces el argumento el nombre de la función es suma dentro de paréntesis el argumento que es simplemente el rango de celdas que corresponde. Le damos a aceptar y nos trae el valor de la respectiva suma. Igualmente dentro de las funciones debemos de tener en cuenta la referencia a las celdas. En este caso está referenciando las celdas desde A6 a D6. Si al copiar esta fórmula necesitamos que aparezca siempre el contenido del mismo rango de datos debemos de fijarla. Entonces lo podemos hacer seleccionando acá el rango le damos F4 para que anteponga el carácter pesos tanto a la fila como a la columna. Al copiar esta fórmula entonces como la hemos copiado de manera absoluta va a traer el mismo valor o sea siempre va a ser referencia al mismo rango. ¿Sí? Observen que hace referencia siempre al mismo rango. Bueno veamos ahora que las funciones también la podemos también podemos insertar una función utilizando el asistente de funciones que lo encontramos acá al lado al lado derecho de la de la barra de fórmulas. veamos que cuando entramos al asistente encontramos la ayuda la ayuda de Excel es una ayuda muy buena que nos muestra cada una de las posibilidades que podemos encontrar donde se utilice el mismo nombre. Podemos buscar la función utilizando escribiendo simplemente el nombre de la función o el inicio de la función y le damos ir. Él nos va a mostrar entonces las funciones que empiezan o contienen la palabra suma. Veamos buscamos entre las que nos ofrece la respectiva función. Otra manera todas estas tienen que ver entonces con la función suma. Otra manera es que las funciones están categorizadas y podemos ingresar podemos ingresar y ubicarla dentro de una categoría. Están las usadas recientemente las últimas que hemos venido utilizando todas las funciones se encuentran las financieras de fecha y hora matemáticas y trigonométricas estadísticas búsqueda y referencia de base de datos texto lógica información de ingeniería cubo compatibilidad y web están todas las acá están todas las categorías podemos escoger todas y quedan ordenadas alfabéticamente para desplazarnos en esta lista a seleccionar una función podemos pulsar la letra inicial por ejemplo en este caso la S y buscamos la función respectiva la función que vamos a usar en la parte de abajo encontramos la sintaxis la sintaxis es la manera exacta en que tenemos que escribir la función nos aparece el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos y nos va a dar la ayuda de que hace cada una de la función suma todos los números de un rango de celtas le damos a aceptar y lo podemos hacer utilizando el asistente nos paramos por ejemplo número uno podemos hacerlo dándole uno a uno número dos el dato siguiente número tres el siguiente y cuatro pero también podemos lograrlo utilizando utilizando el rango entonces tomamos el rango completo que está consecutivo y podemos utilizar datos adyacentes o que estén en otras en otras celdas también por ejemplo el dato constante que hemos nombrado como dato dos lo podemos utilizar acá nos va mirando nos va mostrando el resultado y las opciones la vamos a aceptar bueno el asistente de funciones también lo podemos encontrar dentro de la ficha de fórmulas en el primer grupo insertar función en esta misma ficha encontramos cada una de la biblioteca de funciones que contiene cada una de las categorías cada una de las categorías respectivas al final de cada una de las categorías podemos encontrar insertar otra función si las muestra todas y podemos ir directamente al asistente hemos visto algunos elementos de las fórmulas como son los datos constantes las referencias a celdas los nombres y las funciones las como son CC por Antarctica Films Argentina